Lo que pasó en Nuevo Laredo hace unos días se llama narcoterrorismo. El haber utilizado escudos humanos, gente inocente de la sociedad civil para inhibir la acción de la autoridad, eso no es otra cosa más que terrorismo. Y tenemos que aceptarlo para poder atender esa problemática, que les vaya muy bien. Que les vaya perfectamente bien, así lo leerán los tamaulipecos, que ante una grave circunstancia que está presentándose, ustedes simplemente se retiran. Retirada, como concepto, es un tipo de operación militar que consiste en abandonar la posición ocupada y replegarse a otra más segura. Lo que hizo la bancada de Morena no fue una retirada táctica, no fue parte de una estrategia planeada. Lo de estos diputados locales fue una retirada política, cobarde e irresponsable. Narcoterrorismo era el tema que se abordaba en el Congreso del Estado luego de los complejos días que se vivieron en Nuevo Laredo. De hecho, tenía la palabra el titular del Poder Legislativo en tribuna justo cuando los integrantes de la bancada de Morena decidieron retirarse. Ante el desafío que los enemigos de Tamaulipas plantean para quitarnos la paz, lo mínimo a que aspiramos los tamaulipecos es a tener autoridades que den la cara y que con firmeza y determinación demuestren de qué estamos hechos la gran mayoría de los tamaulipecos de bien. Hago un paréntesis, apenas el viernes tuve la oportunidad de estar con un empresario y cliente de mi despacho en un rancho por Aldama. Me compartió emocionado que hace tres años estaba abandonada la zona y hoy está reactivada la ganadería, además de que mucha gente que se había ido está regresando. Cierro ese paréntesis. Los datos oficiales son alicientes en general. Las mesas de seguridad y justicia, el Observatorio Ciudadano y otros indicadores formales así lo confirman. Algo se está haciendo bien en el gobierno de Tamaulipas en materia de seguridad y ese algo, estimo debemos respaldarlo la mayoría. Carácter es destino, decía Heráclito. Tal parece que la retirada de Morena en el Congreso marca el inicio de lo que será su futuro en el mediano plazo. Hay un solo Tamaulipas que defender y hay un solo enemigo, la inseguridad, que enfrentar. Pero si ellos no lo ven así, parafraseando al presidente del Congreso, que les vaya perfectamente bien. Muchas gracias por su atención.